Agua fresca del naciente Agua fresca del naciente Que te pierdes en el mar Donde la lluvia se abierta Muriendo de sed y de salas Yo no entiendo como el hombre Hoy en pleno siglo XX Sigue fabricando velas Mientras tu caudas se fuma Dejando para el futuro Un desierto de tristeza De pena y de soledad Agua fresca del naciente Te deslizas y te pierdes En mi esfuerzo de tenerte Yo me aferro y te me escapa ¿Quién pudiera retenerte Para darle alivio al santo Y saciar toda mujer? ¿Para qué me van las flores Acertar conmigo y el laurel Y que la nueva semilla No se anuncie la cociencia? Agua fresca del naciente Que te pierdes en el mar Donde la tierra se abierta Muriendo de sed y de salas Yo no entiendo como el hombre Hoy en pleno siglo XX Sigue fabricando velas Mientras tu caudas se fuma Dejando para el futuro Un desierto de tristeza De pena y de soledad Dejando para entregar Agua -... — — — Agua — Afgar Agua Agua Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.